¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por haberme recibido esta tarde. Hoy recibimos noticias de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, con respecto a una amenaza hacia los indocumentados y que se encuentran ilegalmente acá. Lo que él está diciendo es que va a haber unos arrestos o arrestos masivos en los Estados Unidos en los días que vienen. Esto coincide con que hoy precisamente está él anunciando su campaña para ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. A mí me parece que esta coincidencia tiene bastante peso y valor. No es que descarto, ni lo estoy llamando mentiroso, porque no lo haré. Pero me parece un poco extraño que el presidente espera hasta el día que él va a lanzar su campaña oficialmente para ser reelegido que él saca esta noticia por Twitter. Now, indagando un poco más con los que están alrededor de él, sale más información con respecto a quienes precisamente está buscando el presidente y los que están alrededor de él para deportar de este país. Y nos llega información que tiene que ver con los que ya tienen orden de deportación y que no han sido sacados de los Estados Unidos o que en algún momento dejaron de comparecer antes de sus procedimientos en la corte de deportación. Estamos hablando de aproximadamente un millón de personas. Mi mensaje esta tarde es la siguiente. Si usted se ha arrestado, comuníquese inmediatamente con un familiar, un conocido y si desean, comuníquense conmigo. Hay siempre cambios en la ley, decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de otras fuentes de información, que mientras que van saliendo los cambios, crean derechos nuevos, derechos que tal vez ustedes no tenían anteriormente. Para darles un ejemplo, el famoso caso de Pereira, que es un caso que viene de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y salió el año pasado, nos dice que cualquier persona que fue arrestado anteriormente y puesto en deportación, si los documentos originales con los cuales él o ella fueron servidos, poniéndolos en deportación, no contenían fecha y hora en corte, entonces ese orden de deportación en su contra es inválida y usted puede atacar ese orden de deportación. Por favor, si desean, se comunican conmigo marcando al 305-446-8686.